Ni cuadrado, no le ha llegado de ninguna clase, ojo ahora que este le toca a Márquez Va Rafa Márquez, le pegó Márquez Gol Gol Del Barça lo hizo el Kaiser de Michoacán Lo hizo Rafa Márquez de tiro libre El partido está, 3 a 0 empieza a golear el Barça Resignado, resoplaba Coltorte, aquí la barrera no se abrió, simplemente le pegó de modo exquisito, excelente el mexicano Ahí lo ven ustedes, no había mucho atenuante, este le tocaba al mexicano que ya había participado en la jugada del primer gol del Barcelona Y ahora sí, empieza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!